Pues vamos a informar hoy martes, como lo hacemos cada semana, en este día, sobre la situación de la salud y en particular lo que tiene que ver con las acciones para enfrentar la pandemia. Vamos el día de hoy a dedicarlo, básicamente hablar sobre la vacuna, ese es el propósito, el plan que se tiene en lo general, lo van a exponer el doctor Jorge Alcocer, Hugo López-Gatell y Marcelo Ebrat. Bueno, pues este es el motivo de la exposición, todo relacionado con la vacuna, todo el procedimiento que se ha seguido para que se tenga, como aquí se ha dicho, ya desde este mes la vacuna y se empiece a llevar a cabo la campaña de vacunación en todo el país.